Quisiera estar en tu pecho y saber por quien suspiro Sabes lo que estas pensando, dueña de mi alma cuando me mira Es imposible olvidarte si te adoro vida mía Las caricias que me dices son mi consuelo, son mi alegría Tomale una foto de mi mezquitona y ande me dejaba caer yo para esta chamaco A ver mi mamá Quisiera andar con la luna para vos cartel lucero Tomale Para ver si así comprendes dueña de mi alma cuanto te quiero Te amo A ver mi mamá Y nunca te amo Y nunca te amo Y nunca te amo No soy mi mamá No soy mi mamá No soy mi mamá Yo Y nunca te amo Sería imposible olvidarte Si te adoro, vida mía Las caricias que me dices Son mi consuelo, son mi alegría Aquí estamos en los ojitos del fuerte Yo nací con mi mamá, mis tíos, mis primos y toda mi familia Aquí corría yo de chamacuple Y todavía viejo